Gracias por ver el video. 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 Bueno, tú me contabas que pasaste un largo tiempo en tu casa cuidando a tu niño y tus otros niños. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia para que empezaras a hacer la voz de niños y también de padres que no sabían cuáles eran sus derechos? Bueno, es como cuando tú estás en ayuno y estás en comunión. El estar en ese proceso de estar en mi casa por la misma vez educándome. Estuve estudiando en varios programas. Asistí a universidades educándome en la materia. También soy abogadora de los derechos de los niños en las escuelas. Entonces, esa experiencia me ha servido para todo lo que estoy haciendo ahora. Maravilloso trabajo. Y este propósito de vida. Entonces, escribí, dejé plasmado un libro y ese es el legado que le puedo dejar a mis hijos, pero también a mi comunidad. Y ahí pues hablo de todo tema que la familia pasa cuando se tiene hijos con discapacidad. Hablo de, hablo del matrimonio, de los hijos, hablo de la dinámica, de la economía, cómo esto se desbalanza. Definitivamente. Y hablo también cómo la sociedad necesita educarse para adaptarse al mundo de los niños con discapacidad. Pero sobre todo hablo también de la iglesia. Cómo la iglesia necesita educarse para darle la bienvenida a estos niños que tienen condiciones. Pues excelente temática. Aquí tenemos también, si me ayudas, el héroe en mí que recibe bullying en la escuela. Qué maravilloso trabajo para los niños en las escuelas dominicales. Cómo la gente se puede encontrar con esta información, con estos manuales, con estos libros. Pues mira, también sentí la necesidad de educar a los niños. Entonces, desde la experiencia que mi hijo en sí está viviendo, y de ahí Dios puso ese propósito de hacer una serie de cuentos de libro educativo. Entonces, el primer libro habla de cómo un padre ayuda a que los niños con discapacidad encuentren su héroe que tienen dentro de ellos, pero que también los padres se sientan orgullosos de ellos. En el segundo libro hablamos del bullying en las escuelas y cómo podemos educar a los niños que no tienen discapacidad a aprender a que hay niños diversos y así ellos no hacerle bullying. Maravilloso. La gente ya sabe que se pueden contactar con ellos. Iglesias, lugares donde se necesiten hacer conferencias. Esta es una temática muy importante y quiero felicitarte en nombre de tantas madres que necesitan material de este tipo. Raquel, sigue adelante con esos proyectos que Dios ha puesto en tu corazón, tu programa de televisión y todo lo que estás haciendo, estás sembrando en una hermosa tierra. Yo creo que el primero que hay que agradecer es a Dios, pero sobre todo a mi hijo, que Dios me ha escogido a mí para yo ser la sierva de él, pero no solamente con bendecirlo a él, sino ayudar a los demás. Y de verdad que gracias por esta oportunidad y también estoy muy orgullosa de ti como comunicadora hispana que también está llevando este mensaje. Amén, gracias Raquel. Gracias por haber participado con nosotros y esperamos tenerte en una próxima oportunidad conmigo en el programa Somos Tu Comunidad. Amén, así será. Gracias. Gracias.